Bueno, sí, estoy buscando un socio, pa' mi negocio Busco un personaje que tenga capital, con dinero suficiente y que me quiera ayudar Ando buscando un socio, pa' un negocio realizado Mírame y se laen de, oye tú, ¿qué? ¿No estás loco? ¿Qué es eso? ¿Tu negocio? Tengo la experiencia que la calle a mí me ha dado He trabajado el mercado de la permuta del cambio Por eso estoy pensando yo en un negocio realizado Repito que la gente me dice Oye tú, ¿qué? ¿Tú estás loco? ¿Qué es eso? ¿Tu negocio? He vendido ropa y zapatos, caramelos, cerveza y tabaco No me pregunten cuál es el modo En esta vida vale todo Y no hay quien me haga un cuento Lo que haga falta yo lo resuelvo Consorción pa' mi negocio Ando buscando un buen socio que tenga capital Consorción pa' mi negocio Para montar un negocio que a todos pueda ayudar Consorción pa' mi negocio Voy a vender pan con queso en cajita de cumpleaños Consorción pa' mi negocio Conmigo no te preocupes Yo sé que ganas poquito Consorción pa' mi negocio Yo no soy como esa gente que en cada esquina diario Consorción pa' mi negocio De conciencia indiferente le vende su alma al diablo Consorción pa' mi negocio Consorción pa' mi negocio yo quiero Consorción pa' mi negocio Oye tú ¿Qué será Samuel? Oye tú ¿Qué es esto? Yo quiero saber caramba ¿Qué es lo que es esto? Oye tú ¿Qué es esto? Todo el mundo aquí en Havana anda criando un cochino Oye tú ¿Qué es esto? Y la gente lo alimenta con la sobra del vecino Oye tú ¿Qué es esto? El vecino que como el dueño siempre ha tenido un detalle Oye tú ¿Qué es esto? El sueño cuando lo matas al a venderlo a la calle Oye tú ¿Qué es esto? Y yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que es esto Oye tú ¿Qué es esto? Eso Ahí Oye tú ¿Qué es esto? 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 Mira yo no sé caramba, qué es esto, no, no Oye tú ¿Qué es esto? Hay capos cincuenta y uno, todo el mundo vende maní Oye tú ¿Qué es esto? Doble tica y cucurucho porque así te gusta a ti Oye tú ¿Qué es esto? La gente se está cazando para vender la cerveza Oye tú ¿Qué es esto? Sobre de sus sentimientos que solo alberca tristeza Oye tú ¿Qué es esto? Oye tú Oye tú ¿Qué es esto? Oye tú ¿Qué es esto? Oye tú Mira yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que es esto Oye tú ¿Qué es esto? Vaya Oye tú ¿Qué es esto? Cuando llegues a la casa si no quieres cocinar Oye tú ¿Qué es esto? Oye yo no sé, yo no sé qué es esto Oye tú No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un socio pa' mi negocio Oye tú Oye tú Oye tú